Vamos mientras a hablar acerca del caso World Trade Center y lo que se ha señalado en las últimas horas, esas irregularidades. Veamos el reporte a continuación. Existe una instrucción, una orden de carácter judicial que es emanada del juez onceavo de partido en lo civil, el año 1997 y que sobre esa base, sobre esa orden judicial se procede a un registro el año 98, enero del 98. Este registro consta de, o más bien establece la fusión de tres partidas. Esta fusión arroja una superficie actual de 47.710 metros cuadrados registrados en derechos reales en la zona de Rosasani, lo que hoy es conocido como la culpa de hoy día. El tema terza, sí, se ha visto contradicciones, lo que se han hecho conocer incluso asambleístas de la oposición, contradicciones entre ellos mismos, cuando Pedro Sous señala que sí ha realizado trámites esta señora Medrano de Xiñani y el señor alcalde dice lo contrario. Gracias.